Hola amigos, hoy en esta semana, los top 5 de la semana de Alma del Bosque, vamos a hablar de estas 5 bellas plantas. Uno, de esta Tridactyla bicaudata africana, muy especial, es una bandácea. Vamos a hablar de esta Neumorea walisi, que se encuentra en las costas colombianas. Vamos a hablar sobre este Fragmipedium besei, lindo color, espectacular, vamos a hablar de él. Vamos a hablar de este Lepantes gargantua, de los Lepantes más grandes que hay, sensacional. Y vamos a hablar de esta Lelia santa bárbara, que es un espectáculo, una planta que se ha ganado muchos premios, como 9 premios, no con esta planta, sino en todas las exposiciones. Es una gran planta, que es un híbrido de Lelia anseps. Entonces, vamos a hablar de estas 5 especies. Bueno, entonces, este Tridactyla bidentata, primero es una bandácea. ¿Qué quiere decir una bandácea? Que tiene un crecimiento monopodial, o sea, solamente hacia arriba. Aquí hemos tenido, esta planta se nos fue yendo para los lados, Entonces, van naciendo hijos por este rizoma, pero es por la posición de la planta, no porque sea un crecimiento natural este que está teniendo. Este Tridactyla bidentata viene, es originario de África, de Liberia, de Ligeria, de Sierra Leona. Se encuentra esta belleza de bandácea. El Tridactyla bidentata, ¿por qué se llama así? Por los dos dientes que tiene en el labelo. Ahorita vamos a hacer un acercamiento para que vean esa conformación de esta bella flor, que es absolutamente espectacular. Esta planta se produce desde, o se encuentra en la naturaleza entre los 0 metros y 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, es muy variado. O sea, en cualquier zona que vivamos nos va a dar muy fácil este Tridactyla bidentata. Nosotros en Alma del Bosque lo tenemos en un lugar que nosotros le decimos La Guajira, porque La Guajira es la parte más caliente de Colombia, al norte de Colombia, donde están prácticamente los desiertos, donde está la comunidad guayú, que es donde vive, los son los nativos de allá. Esta, nosotros lo tenemos ahí, ¿por qué? Porque logramos temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 35, 38 grados. Entonces, allá el Tridactyla bidentata vive allá en un supercalor, con una humedad relativa muy cercana al 80%. Y vemos que la planta se desarrolla bien, están en excelentes condiciones. Es una planta, yo diría que es un crecimiento perfecto. Entonces, les digo esto para que lo tengan en cuenta y lo pongan en sus casas como en esas condiciones. Y realmente las floraciones que tenemos son muy abundantes para la especie. O sea, yo la verdad no es por nada, pero es muy poquitas veces o nunca he visto estos Tridactyla bidentata con unas floraciones como las que les estoy mostrando, porque realmente son espectaculares. Entonces, mi consejo con esta bella bandácea africana, que acordémonos que la gran mayoría de las plantas de crecimiento monopodial, como es esta, son de origen africano y asiático. Esta planta se encuentra, están variadas de 0 a 2.500, y es tan variada esta planta que se encuentra en forma epífita, en forma terrestre y en forma litófica. Entonces, mejor dicho, se puede sembrar de cualquier modo. Nosotros las sembramos en este tipo de potes, porque ya ustedes saben por seguirnos en todos los videos, que nosotros las bandáceas las estamos sembrando en pote, aunque tiene unas raíces con unos velámenes muy gruesos, casi 15 capas de velámenes tienen estos Tridactyla. Son plantas que crecen de forma aérea, digamos así, fácilmente. Pero nosotros nos acostumbramos a sembrarlas en maceta, y yo creo que los resultados son evidentes. Entonces, anímesen a tener esta bella planta, porque la verdad es una planta que genera mucha satisfacción y que realmente es demasiado bonita. Su floración puede durar alrededor de un mes, perfectamente en excelente estado. Ahora, la segunda planta que vamos a hablar es Neumorea walisi. Vea qué espectáculo de planta. Esto es una maravilla por la forma de crecer las flores, las inflorescencias. Son flores que pueden tener un tamaño por ahí de más o menos unos 5 centímetros, panículas con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 flores. Esta Neumorea walisi se encuentra en los bosques húmedos, muy cerca a los ríos, en alturas entre los 50 y 100 metros sobre el nivel del mar. Esta planta se encuentra en Colombia y Panamá. dice que es epífita y semitterrestre. Yo definiría semitterrestre porque yo considero que es más terrestre que otra cosa. Es una planta que se encuentra muy cerca a las humedades, a los ríos. ¿Listo? Entonces, le gusta mucho la humedad. Tiene unos pseudobulbos gruesos, grandes, supremamente agresiva. Por el hábito de crecimiento, es una planta que le gusta mucho la fertilización, le gustan mucho los mocotes. Estas hojas son plicadas. ¿Qué es una hoja plicada? Si vemos, mire la resistencia de estas hojas, mire el grosor, parecen hojas de palma. Plicadas son estas venas gruesas que le salen debajo de la hoja, que son como unas varillas o unos varillones, que hacen que la flor tenga una estructura sólida. Nosotros, mire, mire, aquí trae un nuevo crecimiento. Quiere decir que la planta florece, florece al mismo tiempo que nacen los nuevos brotes. Ahí lo vemos. Aquí vemos el nuevo brote, como se lo estoy mostrando, y aquí van las nuevas flores. Vamos a correr este pragmipedium para que no lo vamos a dañar. Es una belleza de planta. Yo pienso, no tiene... ¿Por qué? A ver, yo veo. Sí, tiene un ligero olor a miel. Muy, muy delicioso. Pero lo más importante que quiero que sepan, que es una planta agresiva, muy agresiva en crecimiento, muy agresiva en raíces. Le gusta mucho el osmocote, la fertilización sólida. Y realmente, como está entre 50 y 100 metros sobre el nivel del mar, yo la tengo aquí, en Alma del Bosque, la tenemos en el invernadero de Tierra Caliente, junto con las cafleyas, donde tenemos temperaturas promedio en mínimas de 18, 20 grados y máximas de 30, 32 grados. ¿Listo? Entonces, Neumoria walisi, una planta que ustedes deben considerar que tenerlas en la colección. Le gusta mucho la humedad y ya sabemos que está muy cerca al suelo. ¿Listo? Entonces, la oscuridad, estas hojas tan palmeadas, tan grandes, son hojas que me están diciendo, les gusta un poquito que tenga una sombra del 60, 70%. ¿Listo? Neumoria walisi. Esta es la segunda planta que del día de hoy. La tercera planta es Fragmipedium besei. Fragmipedium besei es espectacular. Dice la literatura que está entre Colombia, Ecuador y Perú. Es una planta litófita o terrestre. Estas plantas, como todos los Fragmipedium, tienen un comportamiento o un hábito de crecimiento que sus rizomas, ustedes van a decir, pero como Daniel o como el alma del bosque, tienen sembrado un Fragmipedium besei en una bandeja. ¿Por qué? Porque mi sueño o el sueño que queremos es que se vaya caminando y colonice toda la bandeja. ¿Por qué una bandeja plancha y ancha? Plancha y ancha. ¿Por qué? Porque los rizomas son muy extendidos de un crecimiento al otro. ¿Qué quiere decir eso? Muy extendidos, muy distantes de la planta, crece y se va yendo muy rápidamente. En cambio, la neumoria gualice, aquí la vemos, que tienen los rizomas muy juntos uno al otro, donde vemos que van súper pegados. ¿Qué quiere decir eso? que el crecimiento es muy, come muy poquito área cada vez que crece la planta. Entonces, uno la puede sembrar en potes estrechos porque simplemente dejándole espacio al siguiente crecimiento. En cambio, en este Fragmipedium besei es una planta que sus rizomas pueden crecer de uno a otro 10 centímetros. La estrategia que tenemos con estos crecimientos es que cada vez que crece un crecimiento lo vamos apuntalando con unas especies de ganchos de hierro donde vamos bajándola para que ese crecimiento quede pegado. Ahorita se lo vamos a hacer un acercamiento bien especial para que vaya quedando pegado y así vaya viajando en toda la canasta. Este Fragmipedium besei crece es litófita pero lo más importante o es terrestre pero con altísima humedad uno casi que los ve llorando las paredes de las piedras cerca a las quebradas o cerca a las carreteras donde les cae todo el agua está metido dentro de musgos por esa razón aquí van a ver que esta planta tiene su sustrato pero también mucho musgo para asemejar muy bien el hábitat de esta planta. Esta planta fuera de que tener los rizomas muy extendidos entre un crecimiento y otro tenemos unas floraciones sucesivas o sea la inflorescencia aquí ya floreció una floración aquí se acabó de caer otra flor y les cuento que se me cayó ayer porque se las quería mostrar con las dos flores que había y aquí viene creciendo el siguiente botón eso es muy importante esos hábitos de crecimiento o sea aquí ya floreció dos veces y aquí ya floreció la primera esta es la segunda ya viene el tercer botón y aquí ya también floreció la otra empezamos con un solo crecimiento y ya hoy en esta planta tenemos hasta cinco crecimientos aquí yo estoy viendo esta hoja que no me gusta acércate para que lo vean mientras hablo porque es que yo no soy capaz de hablar y veré un problema y quedarme callado esta hoja creo que tiene una bacteria vamos a quitársela con calma y vamos a desprenderla de la planta para que no vamos ya botamos esto esta bacteria la botamos y aquí vamos a hacer una una aplicación de casumín en estos daños que acabamos de hacer ah bueno aquí ya floreció mira ya floreció una aquí está una parte mira otra donde otra flor y aquí viene el otro crecimiento de flores y aquí viene otro botón que está creciendo listo ahora mira de una vez los rizomas mira aquí estaba un crecimiento y mira el rizoma como va creciendo el segundo rizoma listo en todos miremos aquí mire esta es la planta y mire como va creciendo el siguiente rizoma muy largos y aquí este es el tercero donde vemos que aquí nació y mire como va creciendo el siguiente rizoma estos rizomas los tenemos que acostar así como lo que están viendo aquí los vamos a acostarlos le ponemos una varilla acá para que quede así igual a esta varilla mírala si la ves entonces aquí y aquí lo mismo vamos a hacer con una varillita y hacemos esto aquí listo es este fragmipedion BCI me gusta crecerla en bandeja primero segundo nosotros como está entre mil y mil quinientos metros sobre el nivel del mar nosotros la tenemos donde están las capleyas y va con acordémonos entre 18 y 28 grados centígrados es una planta a considerar a tenerla a tenerla en el como padre acordémonos que estuvimos viendo el video de David Mansur entonces el Mansuri el el fragmipedium Mansuri lo está mezclando con este BCI para lograr fragmipedium rojos y de aquí es que va a salir el padre de todos los fragmipedium rojos que tengamos al mismo tiempo porque el Mansuri tiene una ventaja es que van a florecer varias flores en una misma inflorescencia entonces vamos a tener con este BCI vamos a tener la oportunidad de tener fragmipedium híbridos con dos y tres flores en la misma inflorescencia abiertos a la vez listo entonces esta es la la tercera planta que les quería mostrar listo ahora vamos a hablar sobre el Lepantes Gargantua esta cuarta planta es Lepantes Gargantua mire a mí me gusta mostrar mucho esta planta porque mire que uno no ve si no fuera por esta flor uno no viera nada de estas flores esta flor está desubicada y mire que la planta usted no lee las hojas las flores ahí y mire esta planta donde tiene las flores espectacular yo digo que la naturaleza es sabia ¿por qué? aquí le estoy quitando estos musguitos que no me gusta que aparezcan musgos en el rizoma de las plantas porque me quita luz para que tenga crecimiento la planta se las quito este Lepantes Gargantua se encuentra en Colombia Perú y Ecuador entre los 2500 y 3400 metros es de los Lepantes más grandes que hay acordémonos que la familia de los Lepantes que son como 800 yo no sé la cifra exacta lo que sí sé es que la gran mayoría son miniaturas todos los Lepantes pero estos puede ser de los Lepantes más grandes que hay en la naturaleza Lepantes Gargantua muy bien ahora ¿por qué será que esta planta esconde sus flores? 2500 3400 quiere decir para mí yo leería el lenguaje es que la planta las hojas están sirviéndole de sombrilla a las flores entre 2500 y 3400 metros sobre el nivel del mar hay mucha lluvia hay mucha humedad entonces la planta protege sus flores para evitar que se mueran o se caigan rápidamente como todos los Lepantes entonces ese es un efecto impresionante de la naturaleza que nos está diciendo mire como yo soy capaz de formar plantas que van a proteger muy bien a la floración y fuera de eso tiene una punta cada una de sus hojas para ayudar a evacuar si hubiera agua muy cerquita a la punta de la hoja para ayudar a evacuar muy bien sus aguas y así mantener seca la floración si vemos las inflorescencias de estos Lepantes es que usted la va a tener florecido todo el año ¿por qué? porque tiene floraciones sucesivas ¿qué quiere decir floración sucesiva? que cae una flor nace otra cae una flor nace otra cada una flor nace otra entonces yo aquí podría decir que una floración de esta sucesiva ya se han caído fácilmente unas 30 flores y la inflorescencia sigue botando flores en la punta esta es una planta espectacular es terrestre y se encuentra también en forma epífita y es espectacular entonces ya sabemos que es una planta de mucho frío nosotros en Alma del Bosque la tenemos en el lugar más frío del invés de nuestras instalaciones muy cerca a una quebrada para que le genere más frescura y más humedad para que se pueda asemejar lo que más se pueda a esta planta en la naturaleza listo entonces la cuarta planta lepantes gargantúa muy importante que la tengan en sus colecciones de los lepantes más grandes que hay en la naturaleza listo y por último vamos a hablar sobre esta Lelia Santa Bárbara ahora vamos a hablar de esta Lelia Santa Bárbara les cuento que yo hace dos meses que tuvimos exposición esta planta fue súper premiada casi se gana la mejor planta de la exposición y hoy la tenemos otra vez en su esplendor esta Lelia Anseps que son plantas muy agresivas muy crecedoras y pues mire que aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete inflorescencias de las cuales dos apenas están creciendo con crecimientos sucesivos floraciones sucesivas esta Lelia Anseps es un híbrido que de dos Lelias Lelia Santa Bárbara es un cruce de dos especies una de Lelia Anseps que es originaria de México Honduras y Guatemala que se encuentra entre los mil ochocientos y mil trescientos metros por una Lelia Ansibariana que es una planta que viene de Brasil está en Brasil y que está entre los ochocientos y mil trescientos metros sobre el nivel del mar que esta Lelia Ansibariana se encuentra en los pastos o sea a plena exposición solar pero seguramente los pastos llegan hasta esta parte entonces está está tapando por ejemplo los pseudobulvos y está tapando parte de las hojas este es por eso esas estas hojas lanceoladas mirando hacia arriba porque se nota que tiene que estar protegida por el sol este cruce es muy viejo y se ha ganado muchos premios internacionales como desde mil mil eso viene desde mil mil ochocientos mil novecientos ochenta y tres está registrado este híbrido esta tiene la composición de este híbrido de esta Lelia es un setenta y cinco por ciento Lelia anseps y un veinticinco por ciento Lelia cinibariana que dio cada uno de ellas si vemos la flor la forma es de Lelia anseps y el color porque el color de la ansebariana es un color anaranjado vivo muy fuerte pues le tiñó o le pintó esos pétalos y sépalos las pasó de rosados a un color salmón es espectacular listo entonces entonces para mí es un honor mostrar esta planta esta planta nosotros tenemos exposición en dos días la vamos a llevar yo diría que vamos a llevar este y el tridáctil todos estos también vamos a llevarla a esa exposición pero es una planta que florece muy bien que sus inflorescencias pueden llegar a durar hasta un mes y es una planta de muy fácil manejo y muy agresivo mire el tamañito de este pseudovulbo que tenemos aquí perdón de esta materia para que quepa esta planta que ha crecido impresionante si tenemos las siete inflorescencias que tenemos siete crecimientos y lo que queremos ya nos está tocando ya nos está tocando los rines de la planta que ya vemos que están tocando los rines de la planta pues nos tenemos que ir a una matera un poco mayor entonces es una planta que queremos hacer crecer que queremos que siga evolucionando y que no queremos partirla sino sacar una planta grande vigorosa son plantas de muy fácil manejo o no sé si de muy fácil manejo pero nosotros donde la colocamos tenemos como dos o tres plantas de estas y crecen y crecen muy fácilmente es una planta que debemos tenerla y considerarla en sus colecciones ya que realmente es preciosa es espectacular y yo pienso que se las quiero recomendar para que lo tengan ustedes bueno amigos espero que les haya gustado este top 5 de esta semana porque realmente mostramos plantas sensacionales porque mi único objetivo el único objetivo de Alma del Bosque es aumentar la pasión por las orquídeas y al yo mostrarle estas plantas yo espero que cada uno de ustedes tomen nota del nombre de las especies o de los híbridos o de la planta que les estoy presentando para que ustedes empiecen a derivar por ellas porque vale la pena tener estas plantas en consideración para crecer sus colecciones espero que te guste el video que le des like que lo compartas con tus amigos que nos ayudes a crecer este canal que nos ayudes a difundir toda esta pasión que tenemos nosotros por las orquídeas y que si te gusta y profundizar más en estos temas te invito a que te metas a www.alma del bosque y te inscribas en los cursos anuales que tenemos y profundizar más sobre los temas de cultivo divisiones como florecen como se separan como se parten como se reproducen como se siembran en que tipo de materias en que tipo de sustrato cuáles son las plagas cuáles son las enfermedades cómo las combato y cómo hacer de que estas plantas que yo tengo es mi responsabilidad saber mucho de ellas para poderlas mantener sostener y hacer que crezcan nuestras plantas en los hogares hasta pronto que estés bien ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina